Gracias, Miyaki, efectivamente. Y usted, mi querido amigo o amiga, ha sentido que en algún momento el ojo o los ojos, ¿verdad?, como el que le comienza a temblar, y sobre todo el párpado superior, y uno dice, ¿qué será que tengo? ¿Será estrés? ¿Será alimentación? ¿Será algún espamo? ¿Será que me va a suceder algo? Eso es lo que le vamos a preguntar justamente al doctor Ignacio Ceballos. Él es cirujano, oftalmólogo. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Como dijo Marcelo, es muy común, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos tenido el ojo tembloroso, el párpado. ¿Y es preocupante? ¿Por qué sucede? ¿A qué se debe? ¿Es normal que nos pase de vez en cuando? Bien. Primero que nada, tratar de mantener un poco la calma. En sí, no se trata de un problema importante, grave. Estos movimientos involuntarios tienden a ser pasajeros. Generalmente se producen en el párpado, tanto en el superior como en el inferior, pero es mucho más frecuente en el párpado superior. Generalmente de un solo ojo y que tiene un tiempo de duración. Generalmente son tiempos cortos. Segundo. Esto generalmente se debe a problemas de cansancio, principalmente, estrés, en personas que están, por ejemplo, hoy en día, bueno, estábamos hablando ahí del cansancio emocional y, bueno, el tema de las redes sociales y todo lo que hemos venido escuchando este tiempo, es como que hay un exceso bastante grande en el tema de la exposición a las pantallas y un poco descanso, trasnochar, el exceso de café, las bebidas energéticas que también son muy importantes para mantenerse despierto y activo. Bueno, son todas estas situaciones que pueden generar estos movimientos que, por suerte, no traen ningún problema para el ojo, pero sí son muy molestos. Claro, pero la gente, por lo general, también, cuando comenzamos a tener estos temblores en los ojos, uno lo asocia con algún problema neurológico. Y pregunto, pregunto, ¿tiene algo que ver el cerebro en este caso o nada que ver? No, ahí vamos a tener que separar dos cosas. Lo que se llama la mioquimia, que es ese movimiento involuntario asociado al cansancio, que es, por un lado, que es generalmente uno descansa, se va a dormir, cierra los ojos, inclusive hay veces que podemos aconsejar el uso de un paño un poco tibio, caliente como para tratar de disminuir y que esto se vaya. Y lo voy a tener de vez en cuando. ¿Necesario otra vez hidratarse? También, la hidratación es muy importante porque alguna de las posibles causas puede ser la sequedad. Pero hay otras alteraciones, sí neurológicas, como algunos tipos de espasmos, que ya son ya contracciones mucho más fuertes. ¿Y que te puede dar una parálisis facial? Ya estamos en un exceso ya de parálisis, pero podemos tener espasmos que pueden ser previos a una parálisis facial, pero estos tipos de espasmos pueden durar mucho tiempo y son, obviamente, mucho más visibles. Y eso te quería preguntar, porque, por ejemplo, estos temblorcitos, por lo general, son en corto tiempo, pero cuando el temblor o estos espasmos son mucho tiempo, ¿cuánto puede durar? ¿En qué momento ya tenemos que decir, ah, no, esto no es un temblorcito común, me voy donde el doctor se vaya? Exacto. Bueno, a ver, si ya pasaron muchas horas, muchas horas, porque estos temblores esenciales que estamos hablando, que son limitados, pueden durar 15 minutos, 20 minutos, pongámosle máximo una hora, no más de eso. Pero si ya se extiende más en el tiempo, obviamente ya es un signo que me está indicando que tengo que hacer un control. Primero, oftalmológico, para ver cuál puede ser la causa, porque pueden ser causas, inclusive, propias del ojo, porque el ojo, la parte de la superficie es muy sensible. Entonces, cualquier tipo de inflamación, erosión o, como decíamos, alteraciones en la lubricación, puede generar estos tipos de espasmos. Pero si vemos que toda la superficie del ojo está bien y el ojo está bien, obviamente que ahí sí tendríamos que pasar a la parte neurológica para evaluar todo el sistema neurológico periférico. Periférico, claro. Estaba leyendo que, como usted dice, el doctor, no es grave. Por ejemplo, si es así, un segundo, un ratito, pero veía que podría uno preocuparse cuando pasan varias semanas y no cesa este parpadeo y luego empieza a ser en otras partes de la cara. Bueno, en ese caso, obviamente que si pasamos un día y el parpadeo o estos movimientos continúan, tengo que hacer el chequeo. Si descartamos ya un problema oftalmológico, que tenemos que hacer una revisión bastante exhaustiva, obviamente vamos a ir viendo las otras causas. Claro. Pero las que más me importan en este caso son las causas neurológicas, que tienen que ver con personas principalmente que tienen problemas de hipertensión arterial, problemas diabéticos, inflamaciones posteriores a infecciones virales. O sea, hay muchas causas que pueden traer alteraciones. Doctor, por ejemplo, usted ya lo comentó hace un momentito, pero cuando uno siente estos temblores, ¿verdad? Uno espera a que se vayan, si no se va, uno se... Uno dice, de pronto debe ser el estrés, como dijo el doctor, me pongo unos pañitos, unas funditas de té tibio en los ojos para descansar, de pronto me pongo un poquito mejor. Doctor, ¿tiene algo que ver con vitaminas, alimentación, la falta de sueño o demasiado sueño? A ver, también recomendamos, el tema de la alimentación es muy importante. ¿Qué se debe comer en estos casos? A ver, siempre recomendamos alimentos ricos en vitaminas, el omega 3, lo estamos necesitando mucho. El pescado. El tema de la lubricación de los ojos tiene muchísimo que ver con el tema de la sensibilidad y el tema del omega 3. Esas funditas de té, uno dice, voy a descansar un ratito. Sabes que son muy efectivas. Sí. Lo vemos todos los días en la consulta. Los pacientes, doctor, me puse, como vi, las rodadas del pepino que refresca, o el té, o hacen la infusión de manzanillas. Son elementos desinflamantes, caseros y relativamente son buenos. Justamente había visto en una entrevista a una persona ahí en redes que el omega 3 podía hasta devolver, digamos, no que la vista mágicamente, pero progresivamente te ha ayudado un poco. Pero mejora, ¿no? Mejora y está completamente demostrado que mejora el tema de la lubricación de los ojos. La lágrima es un factor muy importante en la calidad visual. El tener una perfecta lubricación en el ojo funciona en la lágrima como un lente de contacto. Si tengo en falta, voy a tener problemas visuales o dificultades. Entonces, el omega 3 ayuda bastante a mantener esa superficie. Doctor, para finalizar, ¿cuál sería la recomendación de tenga o no tenga temblor en los ojos e ir donde el oftalmólogo? Mínimo, ¿cuántas veces al año? A ver, la recomendación es hacer un chequeo oftalmológico. Por más que no tenga ningún tipo de síntoma ni molestia, después de los 40 años, es una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de alteraciones que son completamente asintomáticas y pueden afectar la visión y, obviamente, cuando ya tengo el síntoma y voy al médico, muchas veces es demasiado tarde. Y uno de los más frecuentes es el glaucoma. Por supuesto que sí es. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Ignacio Ceballos, por favor, ¿a dónde lo podríamos localizar? ¿Red social o algún número de teléfono? Bien, a ver, me pueden localizar en el Centro Médico de la Visión, en todas las redes sociales y como Centro Médico de la Visión Pediátrico, que es una nueva ala que hemos estado desarrollando. Y si no, a un teléfono al 099-8055-388. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu información. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Esta es tu Casa.